Por suerte sí, bueno, se hicieron los trabajos de bacheo, que se hizo durante la semana justamente que hicimos el lanzamiento de la temporada y que se inició la temporada de esquí. Y bueno, simultáneamente había que hacer el proceso de verificación del sistema de radioayuda a través de personal profesional de la Fuerza Aérea Argentina y con un avión que está destinado a ello, lo que se llama el avión verificador, se hizo entonces la verificación y el bacheo correspondiente. Y bueno, por suerte ya a partir del sábado estaba en condición del aeropuerto de funcionar, me refiero a este sábado pasado, y el domingo comenzaron los vuelos de aerolíneas a llegar normalmente. ¿Los vuelos son todas las frecuencias que se venían pautando? Sí, tenemos ahora una frecuencia diaria durante la semana y a mitad de mes se le suma dos vuelos más en sábado y domingo. En lo que tiene que ver con acciones turísticas de promoción, ¿cómo vienen los trabajos? Bien, digamos, nosotros hicimos un esfuerzo importante, cuando digo nosotros, estoy hablando del EnSatur y de la Secretaría de Turismo, hicimos un esfuerzo importante previa al inicio de la temporada, que ya lo teníamos planificado con el EnSatur. Obviamente la caída de las cenizas, esto nos exigió un esfuerzo más, y por suerte con el apoyo del Ministerio de Turismo de la Nación y del Neuquén Tur y del Subsecretario de Turismo de la provincia, digamos, profundizamos un poco más el plan este de promoción, que, bueno, pusimos como se dice en criollo, toda la carne de arriba del asador, y ahora lo que estamos haciendo es reforzando algunas de las actividades, de hecho están viniendo unos fan press durante esta semana, la semana que viene, y a través de las redes sociales estamos fomentando y promocionando, siguiendo promocionando el destino, tanto en Buenos Aires, en la Franja Sojera, como aquí en el Alto Valle, que para nosotros es importante, así que estamos poniendo todo lo que está a nuestro alcance y a nuestra disposición para hacer la promoción en el destino. Y ahora esperando la nieve y que las consultas se transformen en reservas. Sí, tal cual, hay un avance, de hecho la ocupación hotelera ha subido a 40 y pico este fin de semana, veníamos bastante más abajo, eso se está concretando, bueno, tenemos la expectativa obviamente la semana que viene, y de la mano necesaria de la nieve, ¿no? Hay nieve en nuestro centro de esquí, en la región es el que esté el único que está abierto, esto es un esfuerzo importante por parte de los trabajadores, bueno, y de la propia empresa, obviamente, de Chapelco, que están fabricando nieve cuando las condiciones y el clima sí lo permiten, pero la verdad que nos faltan unas nevadas, está previsto ahora para, pronosticado para este fin de semana una pequeña nevada, así que eso va a ayudar, pero la gran expectativa obviamente empieza en la temporada alta, que es la semana que viene, y bueno, somos optimistas como siempre lo somos para estos casos. ¿Posiciones o ferias, qué es lo que hay de inmediatamente? No, inmediatamente en exposición y feria no tenemos, tenemos lo más adelante, bueno, ya va a ser la FIT, que es bastante más adelante, ya es la salida del invierno, así que en materia de reuniones, no tenemos nada previsto, posiblemente hagamos algo más en Chile para reforzar agosto, esto estamos hablándolo con la gente de la ImproTour, que es el Instituto de Promoción Turística de la Nación, que depende del Ministerio de Turismo de la Nación, para profundizar para esto, para darle un poquito más de énfasis hacia fin de la temporada con el público chileno, es lo que estamos desgranando. ¡Gracias!